Sea un perrito o sea un gatito o cualquier ser vivo en general, veamos los siguientes tips que te van a ayudar a cómo seleccionar una mascota y por dónde comenzar. El primer aspecto que tenemos que tener en cuenta es definir qué es una mascota. Una mascota es un ser en el cual la interacción con los humanos no acarree un riesgo de la vida para ambos. En esta circunstancia no es igual tener de mascota a un roedor, a una serpiente, a un hurón, a una ardilla a tener un perrito o un gatito. Las interacciones tienen que ser muy importantes porque este gatito o este perrito o esta mascota que vayamos a tener necesitamos mucha atención para ello. Es muy importante la definición de lo que es una mascota. Un segundo aspecto que tenemos que tener en cuenta es el espacio destinado para esa mascota. No es igual tener un grande eneje en un departamento pequeño. El espacio dentro de la casa, como fuera de la casa, tiene que estar acorde con el tamaño de la mascota que vayamos a tener en casa para que él pueda esparcirse tanto dentro como fuera. El tercer aspecto que tenemos que tener en cuenta es el tiempo. La mascota nos va a exigir tiempo y si es un cachorrito, mucho más, porque el cachorro para todo es juego. Tenemos que tener tiempo suficiente para compartir con la mascota porque ya no solamente es parte de la mascota, ya no solamente es una mascota, sino es parte de la familia. Entonces, esa mascota nos va a requerir tiempo para juegos, paseos, esparcimiento, salidas a paseos, salidas a parques. Entonces, el tiempo es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de decidir qué mascota vamos a tener. Finanzas. Cuarto aspecto importante. La finanza es muy importante en la parte económica porque esa mascota que va a ingresar a la familia nos va a exigir ciertas necesidades básicas. Necesidades básicas como alimentación, plan sanitario, consultas al menos dos veces por año, posibles urgencias. Entonces, también necesitamos tener ese tipo de situaciones a la mano. Así como tenemos los servicios, los gastos de colegiatura, los pagos de ciertas situaciones que tenemos en casa, pues ese dinero también tenemos, parte de ese dinero también tenemos que destinarlo para el cuidado de la mascota y que la mascota esté lo mejor posible. El quinto aspecto, no menos importante, es la crianza. César Millán en un programa confesó que su éxito en Estados Unidos es que los perros en Estados Unidos hacen lo que ellos quieren y los dueños dejan que esos perros hagan lo que ellos quieren. Y esa no es la idea. La idea es que en el hogar hay reglas y no solamente los integrantes de la familia tienen que cumplir esas reglas, sino el nuevo integrante, esa mascota, también tiene que adaptarse a las reglas que tenemos en casa. Y, obviamente, no hacerle una crianza de que sea de maltrato, pero tampoco humanizarlo, porque tampoco es la idea. Humanizar un perro no es lo mejor que podemos hacer. Démosle a cariño, démosle amor, démosle afecto, démosle todo el cariño que nosotros querramos, pero son mascotas, porque esas mascotas nos van a tratar a nosotros como humanos, más no como mascotas. Entonces, la crianza es muy importante. El sexto aspecto, quizás el más importante, es el servicio médico. Tenemos que tener un veterinario en el cual haya una conexión, porque es el integrante de la familia en el cual va a dejar en sus manos ante cualquier situación médica que esa mascota requiera. Tiene que haber esa conexión, esa conexión personal, esa conexión profesional con ese veterinario para que nosotros podamos dejarle en sus manos ciertas mascotas, sea para estéticas, sea para vacunas, sea para desparasitaciones, sea para consultas en general o sea para una urgencia. Muy importante, tener la confianza y la disponibilidad de un médico veterinario para cualquier tipo de situaciones y poder solventarlas. Espero que estos tips les haya servido de ayuda. Recordemos, muy importante, la mascota es un ser vivo y necesitamos la responsabilidad suficiente de todos los integrantes de la familia para acarrear con este nuevo integrante de la misma. Soy Leonardo Muñoz, médico veterinario zootecnista de Venezuela y nos seguiremos viendo para seguir tratando temas de mascota. Nos vemos. ¡Suscríbete!